Música Dios mío, me está picando los ojos ¿Qué pasa? Coronavirus No, como que de ver ese camp bizcota me va a cancelar Me encanta que nadie cubra chica Pero ya voy, ya voy Tengo a dos aquí, te puedo intentar verla Entró, entró, entró ¿Dónde viene? Viene otro, viene otro Se fue chicas No jodas, ¿en serio? Se lo topó de frente y él no tenía vida ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo mis ojos? Mami Mami ¿Quién es el otro que está vivo conmigo? No sé Está ahí arriba, arriba, arriba Pero la mano dio un tiro con esa sada Cubre, cubre, chicos Ah, puta, no viste gordo Mira, este es gordo Esta ni chapa, creí el Cosima, Scorpion Eh, yo dije no tanker Pero bueno No la tienes mani haciendo... Bueno ya, Psychotic lo agarró No ve nada Esta aquí, ven, esta aquí, esta aquí, esta aquí, esta aquí ¿A dónde, mamacuevo? No, no está en la base Este es el que... Ese es el que... Hypnos ¡Ataquí! ¡Me la vas! ¡No mames! ¿No es mani? Tu viste todo lo que le paguee What the f... Pensé en un momento que estaba metido ahí Viene un minuto Fue una llamada Tengo... Tengo dos muñeca Hay una bomba en medio Tengo dos muñeca Tengo dos muñeca Bueno chicos, yo no voy a quedar de último Así que baila ¿Quién va a rotar o qué? ¿Quién va a rotar o qué? Voy chapa Ya comenzó Venga 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 Bueno, tengo que hacer Nomás igual un kill tengo que hacer Na jamás igual un star La vida porque tiene lucharon arma para discos en la gran puta esta en el hueco grande bueno tengo que hacer una kill para que no me pase chinga tu madre wey ojala te mueras no me disparen no no eso no se vale ay dios mio mira te salve yo eso no se vale me estan disparando marica mira jon quedo de ultimo no